Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en The Wall Among Us Y bueno, 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 nos habíamos quedado, si recordáis, explorando el hotelillo este, ¿vale? Nosotros teníamos esta llave, pero la habitación que nos interesa es aquella Entonces, ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? Yo voy a empezar explorando esta Bien, vamos a ver, ¿qué nos dice? Mirar Vamos a mirar aquella también, a ver si Y vamos a echar así un Esto, ¿por qué está así? La alfombra está tan rara, por favor No se oye nada No se oye nada No se oye nada No se oye nada La verdad, no me gusta tomar decisiones así Bueno, voy a investigar en la mía, que para eso tengo la llave Nada, 204 Y si en la mía no hay nada, pues nos iremos a la otra A ver Vamos a echarle una visual Mesa Pues es verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, ya es que te... Vale, pues en esta habitación hemos hecho el indio, no había que entrar A lo mejor hemos perdido un tiempo precioso No Paso de las otras habitaciones, me voy a ir del tirón a esta No se oye nada Así que voy a abrir Por favor Seguro que si la hubiera ayudado, ella me ayudaba No, tío No, tío No No, no, Beast Me prometo que no Estoy ayudándole, eso es todo ¡Qué malo! Estoy seguro que nos ayudas a un otro ¡Muy bien! Sé lo que es este lugar Sé lo que pasa aquí No, eso no es lo que he pensado Beast, stop esto Ahora mismo Esto no es la manera de lidiar ¿Qué sabes? ¡No tienes a nadie! ¿Qué diablos está mal con ti? ¡Era mi esposa! Se está poniendo No hagas esto No quiero pegarte Mira, mira, ya le ha salido hasta cuernos, ¿veis? ¡Me cago en la mar! Estaba distraído Sí, sí, es tu esposa Si yo no te digo que no ¡Que no quiero pelear! ¡Que no quiero pelear! ¡Hala! Nos vamos a cargar medio hotel ¡No, no, no! ¡Sí le he dado! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué dolorcillo! En serio, tío No le quiero Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Que no quiero pegarle! Ya estamos aquí los dos Modo Berserker A la puerta abierta Que es lo que yo quería Chaval, esto es lo que veníamos nosotros a ver Eh, había el bote de perfume ese En la mesa Mira, dejar los programas de pareja para después ¿Verdad? ¡En la puerta al fondo a la puerta Se puede moverle a la mano A la puerta grande Pues en la puerta ¿Y algún ir a la puerta No, no, no No, no, no No, no, no veo nada Lo que yo creo Lo que yo lo veo Parece como una noche del SAO Y al parecer Caño como una noche ordinarse Como es esto Podrido De manera 浴 la puerta A la puerta Tener gluten A perdón A la puerta No hay uno En el camino Aquí Esto es un escritio ¿Z? ¿Z? Ya, ya deberías de perder los cuernecillos Porque ya no está tu mujer enfada contigo Ese bestia Se transforma en bestia cuando su mujer Se cabría con él Vamos a ver Vamos a ver Lo primero es ver esto, ¿veis? Porque aquí he visto yo Eh, el libro de cuentos De los hermanos Grimm A ver, vamos a ver las páginas La manzana Vale, ya hemos visto el libro entero Pues venga, fuera El caso es que ahí, ¿veis? Ahí está el perfume ese que era el de... El de Blancanieves Aquí hay colillas Han fumado Vale, una marca barata de cigarros Una cinta de música Aquí hay un traje de príncipe o algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no No, 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 ¡es tan grande! ¿Puedo volver? No, no hay sangre. Debería haber salido algún otro momento. ¿Qué es? Este es el mismo vestido que el libro sobre la nube. Creo que Smith estaba vestiendo Lily para recrear la nube de la nube. Sí, es el mismo vestido. Creo que quería ver los detalles. Eso no te iba a decir, digo, ostras. Bastante peor es la pobre que murió que el otro desgraciado que ha hecho esto. Por muy tocado el cerebro que esté. Vamos a ver qué... Sonido de pajarillos, rollo... rollo blancanieves por el bosque, ¿no? Hmm... Hmm... Pero esa música para tapar unos gritos o algo así, lo veo súper cutre, ¿no? A ver... Fue el cuero... Bueno, ya está. Es que no sé qué decir. Es que no sé qué decir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay nada... No hay nada más aquí que hacer. Parece que no. A ver, podemos hablar con esta. Vamos a hablar, a ver qué la podemos sacar. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que pueda mirar. Eh, eh, eh... Esto, me dejaba la manzana. Con un mordisco. Lo mismo la drogó con la manzana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ahora? Tiene una sola bite, como en la historia de Snow. Oh, no. ¿Crees que se fue fuente? No, no. ¿Crees que se fue fuente? No, no. Me sentiría eso. Creo que es solo una apropa. Es aquí porque están actuando la escena en el libro. Claro, eso hace sentido perfecto. Él está actuando otra parte del libro. Dios, estoy... Just having trouble processing all of this. This guy has some kind of weird snow obsession, but then there's this other stuff too. I mean, he brings someone flowers before he kills them. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. No, no, no. Nos vamos ya. Ya hemos encontrado todo. ¡Eh! Casi. Todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son esas fotos de la chica muerta? No lo sabemos si son de la chica muerta o de la auténtica Blancanieves. No. 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 I'm in this one. It was taken the last winter. Oh no. Bigby. This kind of stocking, it doesn't just stop by itself. Trust me. I know about this first hand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for snow is gone now, so... The next step closer. La auténtica Blancanieves. Crane. No me jodas. Picabot Crane, ¿en serio? No, no rompes el espejo. El caso es que cuando he visto la botella de vino, lo he pensado. Digo... Si os acordáis, en el... Capítulo anterior... Dice... Concierta mi cita con Virgin, ese cuanto... Para el masaje. Good. I am dying to get my hands on that... Disgusting weasel. Really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby. Or I'll take care of it for you. Uh... Uh, el próximo capítulo ya. A eso hemos llegado. ¿En serio? A ver, vamos a ver las decisiones. Pues mira, cuando estábamos hablando sobre la muerte de Snow... Los dos... Pues... Casi todo el mundo ha simpatizado un poquito con Krayle. Ha dicho, bueno... Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Muy... No tanta gente le pegó el palizón que le pegué yo al... Al jodido bicho este, al... Tu LD. Todos hemos hecho lo mismo, le hemos permitido que viniera. Al... En vez de esconderse, decirle, oye, escóndete. Le dijimos, no, vente conmigo que estarás más segura si vamos investigando juntos. No... No golpeé a Georgie. Y la mayoría, pues, no lo ha golpeado tampoco. Y con Bestia, pues... He intentado pelear lo menos posible. No le pegué en el segundo golpe y la mayoría de la gente, pues, tampoco. Bueno, pues no está mal. Pues ya hemos acabado este... Este capítulo. El segundo episodio ya ha terminado por completo. Y, bueno, ha quedado el vídeo un poquito corto, pero no pasa nada, porque prefiero cortar aquí y empezar el siguiente episodio ya desde cero, ¿vale? Así que, como siempre, ya sabéis, espero que os haya gustado. Dadle like, favoritos, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!